ESG, ola de océanos 22, los primeros ministros, print money, imprimir dinero, gastarlo con preferencia si no llega pa'l resto. Mientras tenemos E, medio ambiente, S, social, G, gobernanza. Podemos generar cada 350 metros una ola con unas barreras artificiales que generan vida, de esa forma eliminaríamos el colesterol, la grasa, estaría toda la población activa, sonriente, en contacto con la mar para ver cómo efectivamente está subiendo un grado la temperatura del mar, está subiendo el nivel del mar. Si nada has, querido primer ministro, podrás ver que cada vez hay más plásticos en la mar. El contacto es fundamental. E, medio ambiente, S, social, porque se generarían 350 puestos de trabajo cada 350 metros para la perpetuidad. Te animo a que he explicado los números, ya sé que hay mucha gente que no le gustan los números, pero 350 puestos de trabajo perpetuos creo que merece la pena estudiar, teniendo en cuenta que probablemente esa población esté en forma y sonriente, ya que están en contacto con la naturaleza. Y es fundamental que tengamos un pie en la mar porque es la que nos indica cómo sube la temperatura, cómo sube el nivel y cómo está descontaminado. Cosa que tenemos que pararlo porque luego va la Tierra así. La mar es la primera señal de lo que pasa después en Tierra. Así que, por favor, aplíquense el cuento y piénsenlo otra vez. ¿Merece la pena estudiar este plan ESG o la de Oceanos? Yo creo que sí. ¿Cuándo? Antes de ayer. Gracias. Un saludo a Dios.